Hoy, 9 de julio, hablamos de Santa Verónica Giuliani. Santa Verónica, monja Clarisa Capuchina, nació el 27 de diciembre de 1660 en Mercatelo. Fue de niña caprichosa y vivaracha, a la vez que piadosa y de buen corazón. A los 17 años, después de vencer la resistencia de su padre, entró en el monasterio de Città di Castello, en el que fue muchos años maestra de novicias y abadesa. Destacó por su vida de oración y alta contemplación, acompañada de fenómenos místicos extraordinarios relacionados especialmente con la pasión de Cristo. En el diario que escribió por orden de sus confesores, nos ha dejado un elocuente testimonio de sus experiencias místicas. No podía sosegarse ante el espectáculo de la miseria o del dolor ajeno. Se enternecía de tal manera que daba a los pobres todo cuanto hallaba al alcance de las manos, aun sus propios vestidos y juguetes. Nos cuenta que una vez, habiendo estrenado unos zapatos muy hermosos, y viendo en la calle a un pobre que pedía limosna, se quitó sus zapatos y se los dio en el acto. Muchos años después, escribe en sus relaciones, hallándome en oración, pareció me ver al Señor llevando en la mano un par de zapatos de oro y me dijo «Estos son aquellos zapatos que tú de pequeña me diste». Aquel pobre era yo. Deseaba ardientemente recibir al Señor en la Eucaristía, pero tuvo que esperar hasta los diez años, según costumbre de la época, para poder hacerlo. «Cuando tenía unos siete años», escribe Verónica, «me parece que por dos veces vi al Señor todo llagado. Me dijo que fuese devota de su pasión y enseguida desapareció. Esto sucedió por la Semana Santa. Me quedó todo tan grabado que no me acuerdo haberlo olvidado nunca. Después de la profesión, aumentó todavía más su devoción a la pasión de Cristo. El Señor le había dicho «Yo te he elegido para grandes cosas, pero te esperan grandes padecimientos por mi amor». Acompañada en el camino de la perfección por la presencia continua de la Virgen, que la llama «corazón de mi corazón» y «alma de mi alma», Verónica transcurre los últimos años de su vida en unión constante con Dios. El 6 de junio de 1727, en el momento de la comunión, Verónica sufre un ataque de mi plegio. Desde entonces transcurren 33 días de un triple purgatorio. Dolores físicos, sufrimientos morales y tentaciones diabólicas, como lo había predicho. Al alba del 9 de julio, recibe permiso de su confesor para morir y vuela al encuentro con Dios. Sus últimas palabras dichas a sus hermanas fueron «El amor se ha dejado hallar». Así terminó su padecer por amor y comenzó su paraíso. Y ocurrió un hecho insólito. Antes de su muerte, había dicho a su confesor que los instrumentos de la pasión del Señor estaban impresos en su corazón. Le dibujó su corazón representando estos instrumentos, pues decía que los sentía porque cambiaban de posición. Al hacerle la autopsia, en la que estuvo presente el obispo, el alcalde y varios cirujanos, se puso al descubierto una serie de objetos minúsculos que correspondían a los que la santa había dibujado.